Hola, hola mis tejedoras. Hoy nos vamos a aprender cómo hacer remate del jersey para que sea bonito, no sea icord, sino para que se vea que ha salido como de fábrica este jersey. Así que si tú tienes alguna prenda, ya has calculado, ya has tejido y quieres rematarlo, pues es uno de los métodos que podrás usarlo. Así que pasamos a la clase maestra. Ya quería tejer un poquito para enseñar así cómo levantar los puntos, de hacer el tejer, levantar los puntos para que veáis, para que nos sirve la hebra contraste. Esto es lo que vamos a hacer ahora levantando los puntos. Yo empiezo por el hombro, busco la mitad del hombro e empiezo a levantar los puntos. Si tú tejes con el punto derecho, es decir, así, no tienes que levantar los puntos por aquí, aunque no es ningún error, pero ya lo he probado, es decir, y se forman algunos agujeros en ciertos sitios. Para que esto no pasa, pues siempre introduces la aguja en la fila anterior. Si tú has tejido, por ejemplo, con el punto jersey, tu labor y ves que te queda ancho y quieres minimizarlo, entonces cuando levantas, levantas un punto sí, otro punto lo dejas, un punto sí, lo dejas, sí, lo dejas. Pero menos aquí, tienes que minimizar por esta parte, digamos, aquí que está más plana y las partes laterales, levantar los puntos como hayan. Y al revés, si quieres agrandar, pues levantas en cada punto. Pues lo que hay que hacer cuando te traduzcas la hebra y sacas primer punto, lo que haces es cruzar estas hebras. Entonces, cruzar, cruzas la hebra con la blanca, es como entarsia, y yo busco, si hago aquí el punto, pues no quiero que se me forman agujeros, es decir, en este punto he levantado, pues este punto que voy a levantar. Otra vez cruzo la hebra, busco el punto de la fila anterior y levanto, cruzo la hebra, busco punto de fila anterior y levanto. Y así tenemos que levantar por toda superficie del cuello estos puntos, para que la hebra aquí auxiliar quede así. Estos puntitos nos servirán luego porque los vamos a levantar después estos puntos y pasar a otras agujas. De momento olvidamos de ello y levantamos los puntos. Esto es lo que ha salido después que levantas los puntos, de momento olvidamos de la hebra blanca y tenemos que poner marcador aquí en la aguja para saber dónde empieza la fila. Y nuestra primera fila para todos que hacemos es tejer con los puntos revés. Por cierto, espero que no has olvidado contar todos tus puntos, comprobar que por aquí cuando levantes no se te forman ningunos agujeros porque este es el momento, luego ya no podrás corregir. Es decir, si no te gusta cómo has levantado los puntos, en caso de levantarlos puedes, pues yo que te aconsejo es deshacer todo y bueno, al momento que no te gusta y levantar de nuevo. A mí, como veis, se está formando aquí, pues este trenza que no me preocupa mucho. Y empezamos. Primera fila que ya tenemos que tejer es la fila con los puntos revés. Entonces, lo vamos a tejer un pelín aprietado, así que fíjate mucho cuando tejes y pues aprietas un poquito la hebra. Es decir, no te aprietas mucho, pero sí un pelín así para que la hebra esté un pelín más tensa de lo habitual. Yo como tejo suelto, sí que tengo que fijar en esto. Si tú tejas ya un pelín aprietado, un pelín denso, pues no te hace falta seguir tejiendo como estás tejiendo. Y tenemos que tejer, como veis, esta primera fila con los puntos revés. Tejemos hasta el final y luego enseño que hace falta hacer más adelante. Ya está terminada la primera fila. Veis que se forma este punto bobo alrededor. Siguientes dos filas tejemos con el punto liso. Aquí no hay mayor misterio que tejer todos los puntos a derecho. Primera fila y segunda fila. Dos filas. Tejas así. Dos filas a derecho. Y luego os enseño que vamos a hacer más adelante. Es lo que sale cuando ya tejas dos filas. De momento olvidamos este parte. Ahora que vamos a hacer es por el parte trasera pasar con aguja por todos estos puntos que vemos. Tiene que ser la misma cantidad de puntos de antes. Es decir, si en mi caso, por ejemplo, eran 108, después de levantar estos puntos, yo tengo que tener 108 puntos. Ni más ni menos. Con esto, por favor, cuidado. Así que haces así y levantas con otras agujas. Ya veis como tengo con cable. Tienes que tener con cable. Si no, no puedes tejer el cuello. Y pues levantas estos puntos. A ver si se aprecia esto lo que he levantado. Yo lo sé que es rojo, rojo y no se ve tanto. Esto aquí está en segundas agujas. Esta es mi hebra. De momento la dejo para que veáis. Y lo que empezamos a hacer es tejer por el lado revés de nuestra labor. Tejemos igual que antes por la parte delantera. Una fila con puntos revés. Otras dos filas con punto liso. Pero la hebra que introducimos, no cortamos ninguna hebra. A ver si me engancho un poquito aquí la lana. A la rueda. No cortamos la hebra, sino la misma hebra vamos a utilizar para empezar a tejer esta fila. Pues esta hebra. Aquí. Pues esta. La que hemos terminado por este lado. La misma hebra con otras agujas. Pues lo que empiezo a tejer son los puntos revés. Yo empiezo y luego ya os dejo que continúes. Entonces, recordamos que el número de puntos tiene que ser igual que en las primeras agujas. Puedes poner marcador, por cierto. No he puesto yo también tampoco. Pero sí que lo pones porque si tejas en circular para no perder donde inicia la fila. Aunque lo sabemos, pero no importa. Y empiezo a tejer con los puntos revés. Entonces, cuando ya tejo la fila, pues si queréis, puedes sacar esta hebra y ya está. Pues acordamos que una fila con puntos revés igual que antes y dos filas con el punto liso. Pues cuando finalizas, te tiene que salir esto y al final, pues esto, la hebra, ya puedo quitarla. No me hace falta esta hebra auxiliar. Y aquí tenemos ya dos partes. Primera parte. Ay, la aguja está enganchada. Primera y segunda parte. Y ahora vamos a unir estas partes. Te aconsejo si tienes algunas hebras, como tengo yo, por ejemplo, aquí. Pues lo que haces es esconderlos aquí dentro. Y ahora que se hace es unir dos agujas. Aquí la hebra. Y pues vamos a pasar con el punto liso por un punto, por otro punto. Es decir, juntando los puntos. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil. Cogemos el punto, otro punto, y tejemos con el punto derecho. Siguiente punto, siguiente punto. Y así tú tienes que pasar por toda superficie del cuello. Esto es lo que está saliendo. Y este que ha salido, después de cerrar todo, mirad qué bonito sale por ambos lados. Y pues nada, cuando ya haces estas manipulaciones, ya se puede tejer con el punto elástico uno por uno. Mirad, cuando ya tenemos filas necesarias, pues de alto, últimas dos filas o tres, vamos a tejer en siguiente forma. Para comienzo de la fila, pues yo empecé con el punto derecho, pues los puntos derechos tejemos. Y los puntos revés vamos a pasar. Es decir, quitar el punto y dejamos la hebra delante del labor. Tejemos punto derecho, punto revés quitamos y la hebra delante del labor. Derecho, revés quitamos, la hebra delante del labor. Derecho, revés quitamos, derecho, revés quitamos. Y así vamos hasta el final de esta fila. Ya terminé la fila. Ahora, el siguiente fila, cuando pasamos marcador, si empezaste como yo, vamos a pasar los puntos derechos y tejer puntos revés. Es decir, quitamos el punto derecho, la hebra de la de va detrás del punto derecho y aquí tejemos el punto revés. Quitamos el punto derecho. A ver, voy a hacer así. Tejemos el punto revés, quitamos el punto derecho, tejemos punto revés, quitamos punto derecho, tejemos el punto revés. Y así vamos hasta el final de la fila. Y cuando has finalizado la fila, pues tejes un punto más derecho. Si has empezado con el punto derecho, si has empezado a tejer punto elástico con el punto revés, lo dejas el primer punto. Tiene que ser punto revés. Ahora, cogemos aguja lanera, pues si cortas la hebra, pues yo corto un pilín larga para que pueda cerrar todos los puntos con aguja lanera. Introduzco aguja en el punto revés para que este punto no esté torcido, no introduzco aquí. Si introduzco aquí, veis, estará torcido. Introduzco mi aguja aquí y paso de momento todas las hebras por aquí. Bien, y ahora volvemos a nuestro punto derecho y punto derecho. Entonces la hebra aquí, entre agujas, introduzco la hebra en este punto derecho. Bueno, la hebra en realidad tiene que estar aquí un poquito, no entra agujas, porque solamente aquí me hace falta este punto. Y aquí, este punto, para que no esté cruzado. Y paso la hebra. Este punto puedo ya quitar. Y este es mi comienzo. Luego, ¿qué hago? Con la hebra que siempre, este ya aguja, puedo hacer así. Para que no me molesta. Hebra siempre tiene que estar por el lado aquí de la aguja. Bueno, entonces, siguiente paso, ¿qué hago? Pues introduzco la aguja así. Es decir, voy a coger los puntos revés. Revés y este revés. Este revés y este revés. Por lado contrario, este derecho y este derecho. Introduzco aguja así. Y en otro punto. Y paso la hebra. Otra vez, hebra por este lado. Para que no confundáis, no tiene que estar la hebra por aquí, por este lado. Pues quito este punto ya. Introduzco el siguiente punto derecho. Ahora, otra vez en el revés. Por el lado revés, pues introduzco aguja así. Y en otro puntito revés. Y otra vez, paso la hebra. Si te parece complicado, también puedes cerrar estos puntos con ganchillo. Pero si quieres algo distinto para aprender, pues esto es otro método para cerrar los puntos para que sean como de fábrica. Y otra vez, punto revés. Punto revés. Paso la hebra. Ahora, otra vez por el derecho y este punto podemos quitar. Y en siguiente. Si esto estás haciendo primera vez, pues tienes que rebobinar y ver otra vez como comienzo. Porque bueno, tienes... Es solamente práctica, chicas. Ya cuando cogí por primera vez para hacer esto, yo también dije, madre mía, no me va a salir nunca. Pues aquí, más importante, no cruzar los puntos y ver dónde está tu punto, cómo está mirando. Tanto aquí y aquí. Tus puntos no se pueden mirar de forma distinta. Depende cómo tú tejes. En realidad, tienen que salir igual. Pero bueno, os aviso que tenéis que mirar aquí. Más importante, sentido de los puntos. Y paso otra vez por aquí. Si aprieto un poco, bueno, no mucho, pero si aprieto la hebra un poco. Otra vez punto revés. Cuando una vez ya pases con la aguja por el punto, todavía no lo quitas de la aguja. Pero cuando volvamos segunda vez, aquí ya se puede quitar este punto de la aguja. Es igual que punto revés. Este punto ya es segunda vez que estoy pasando con la aguja. Lo puedo quitar. Y esta es primera vez que paso con la aguja. Pues este todavía mantengo en la aguja. Este punto derecho ya he pasado una vez. Y el nuevo, pues mantengo en la aguja. Y así se cierra hasta el final. Ahora, en el final os enseño cómo hacer para que sea todo más uniforme. Y llego casi hasta el final. Me quedan tres puntos. Estos puntos, pues estos puntos, esto es revés. Y esto es derecho. Pues este punto derecho, uno quitamos y otro ya estoy buscando aquí. Este es mi puntito de cual hemos empezado a hacer el cierre. Pues cierro aquí, vuelvo a mi punto revés. Ya las agujas no me hace falta. Y busco por este lado mi puntito revés, que tiene que estar este. A ver, mis cascos. Y así, ya hemos cerrado. No hago aquí ningunos nudos, sino bajo un poco por aquí. A ver, voy a dar la vuelta, si no es cómodo. Así aprieto un poquito, pero no mucho, para que se juntan aquí todos mis puntos de costura. A ver si introduje bien. Y ahora bajo haciendo estos manipulaciones. Y ahora bajo haciendo estos manipulaciones. Entonces, sí, aquí, donde he empezado, pues aquí sí que la juntaré, luego las hebras, la cortaré, etc. Y esto es lo que ha salido. Y chicas, espero que os haya gustado. Ya has aprendido algo nuevo. Felices creaciones a todas. Y nos vemos en próximos vídeos.